Amigos de Biblia Libre, ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. El pasado fin de semana, doce y trece de abril, hubo una bueno, un escándalo muy grande aquí entre las mega iglesias de los Estados Unidos. Específicamente en una conferencia llamada Conferencia Hombres Más Fuertes, que es una conferencia organizada por la iglesia James River City Church, del pastor John Linden. En esa conferencia pues hacen lo que les encanta a ellos, ¿No? Lo que ellos creen que a los hombres nos gusta. Peleas rompiéndose la cara a los boxeadores, autos con llantas muy grandes, cosas que explotan. Esas cosas que para ellos definen la masculinidad no sé por qué razón. Pues bien, en Springfield, Missouri, tuvieron ese evento y sucedió algo bastante polémico, bastante particular. En primer lugar, por alguna extraña razón a una conferencia de hombres, invitaron a un stripper llamado Alex Magala. Y el hombre llegó en su motocicleta, con su chaleco, se lo quitó, quedó pecho descubierto y comenzó a hacer Paul dance con una espada en la boca. ¡Gracias! 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 Esto ya es bastante absurdo de por sí, es decir, están haciendo un evento supuestamente para predicar la palabra de Dios, para llevar a los hombres a la conversión y que tengan una verdadera concepción de la masculinidad e invitan a un stripper. Yo no entiendo cuál es el propósito de eso, la verdad, y tampoco lo entendió el pastor invitado, un pastor llamado Mark Driscoll. Quiero aclarar que no soy hincha de Mark Driscoll, es decir, este hombre es conocido como uno de los pastores más groseros de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es verdad, es un tipo con un carácter demasiado fuerte que ha sido acusado más de una vez por maltratar verbalmente a los líderes de su iglesia o de sus iglesias. En 2014 fue expulsado de Mars Hill precisamente por este tipo de escándalos. Fue un hombre que hace un tiempo dijo que las mujeres fueron creadas como casa del aparato reproductor masculino, con unas palabras menos elegantes que las mías. Así que no soy hincha de Mark Driscoll. Sin embargo, después de esta cosa tan extraña con el stripper, Driscoll dijo lo siguiente. Pero déjame hacer esto. Estoy despierto desde la una de la mañana. La razón por la que estoy ronco es que he estado rezando por ti y mi corazón está muy cargado por ti. Quiero tener mucho cuidado con esto y no es lo que quiero decir, pero el espíritu de Jezabel ya ha estado aquí. El espíritu de Jezabel abrió nuestro evento. Esta es una reprimenda y una corrección de nadie. Esto es una observación. Antes de que la palabra de Dios fuera abierta, había una plataforma. Era un lugar alto. Sobre ella había un poste, un tubo. La misma cosa que se utiliza en el club de striptease para las mujeres, que tienen el espíritu de Jezabel para seducir a los hombres. Frente a eso había un hombre que se arrancó la camisa, como hace una mujer delante de un poste en un club de striptease. Ese hombre luego ascendió. ¿Ves? Nuestro Dios no es arrogante. Él no nos y nuestro Dios es humilde. Él es decente. Y entonces, se tragó una espada. Y Jesús gritó, está bien, Pastor John, recibiré eso. Gracias. Gracias. O sea, fue absolutamente contundente. Hizo una comparación ahí con Jezabel, que bueno, no cuadra mucho bíblicamente, pero entendemos el significado de lo que él quiso decir. Y tenemos que ser absolutamente contundentes en este caso. Y aunque Driscoll no es un pastor de mis afectos, creo que tiene toda la razón. Yo no puedo simplemente salir en Biblia Libre a evidenciar las cosas malas que hacen estos pastores cool, que predican con su gorrita y con una ropa normal para que la gente se identifique con ellos, porque ellos son bastante cool, bastante chéveres, ¿no? No, no, no. Cuando dicen algo correcto, también hay que decirlo. Cuando dicen algo que lo que está bien y que lo dicen de una buena manera, pues hay que decirlo. Y este hombre lo está diciendo bien. Es decir, eso no es un espectáculo para un lugar donde se supone están alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso no edifica ni sirve absolutamente para nada. Es solo un show que combinaría más con un evento de damas, no cristianas, obviamente, que con un evento de caballeros cristianos, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé qué tipo de hombre está feliz y reforzando su masculinidad al ver a un stripper. Eso no me cabe en la cabeza. Y básicamente lo que Driscoll está diciendo es eso. O sea, aquí permitimos que venga este hombre y se quite la camisa y todo eso. Tiene toda la razón. Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ¿cómo conviene a santos? Un stripper es alguien que vende su cuerpo y se cuelga ahí de ese tubo y hace todo ese tipo de cosas para que le admiren. En las fotografías que encontramos de este stripper lo vemos en diferentes lugares, seguramente en Las Vegas, rodeado de mujeres que le tocan el cuerpo porque el tipo pues tiene muchos músculos y todo el asunto. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con un evento masculino? ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Son cosas que ahora se inventan cualquier tontería para atraer gente, para llamar la atención, y entonces nadie puede decir nada. Y este tipo, Driscoll, lo dijo. No se quedó callado. Ahora, piénsenlo. ¿Qué hubiera pasado si el evento hubiera pasado exactamente lo mismo, pero en vez de un hombre hubiera sido una mujer? Escandaloso. Terrible. ¿Cómo van a llevar a una mujer? Que lleven a un hombre. ¿No es igual de escandaloso? La Biblia nos habla de la vestimenta de la mujer en las reuniones, pero eso también aplica al hombre. Habla de la mujer, obviamente, porque pues los hombres son más dados a mirar, a observar y a desear, pero no quiere decir que eso no aplique a los hombres. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice en el versículo 9, así mismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Eso es muy, muy, muy importante. Pero no, aquí se puede desnudar el que quiera ya y sigue siendo un evento cristiano, así no tenga camisas. Alguien, mira, no se ha exagerado que todavía tenía pantalones. Ahí es donde, a donde uno va, hasta donde hemos llegado para pensar que un evento cristiano donde glorificamos al Señor puede ir solamente con pantalones y estar ahí al frente y que todo el mundo me vea. Este hombre no tiene absolutamente nada de cristiano, es un show de Las Vegas, nada que ver con Cristo. ¿Para qué lo contratan? ¿Por qué tienen que andar buscando shows y hacer cosas raras? ¿Para qué? ¿No es suficiente con la palabra de Dios? Es que como no la saben y no la saben predicar y no la conocen a fondo, por eso nunca es suficiente la palabra de Dios y tienen que inventarse tonterías para entretener a las personas que están ahí para ser entretenidas como cabritas, no más. El caso es que mientras Driscoll estaba diciendo eso, Lindel pasó al frente y lo sacó. De una vez lo sacó. Le dijo que estaba fuera de lugar y que por favor abandonara el escenario. Está bien, Pastor John, recibiré eso. Gracias. Pero hay algo muy interesante en el asunto y es que después de que este pastor dijo eso y sacó a Driscoll del escenario, la mayoría de los hombres que estaban ahí comenzaron a buchear y a gritar, tráiganlo de vuelta, tráiganlo de vuelta. Hay gente todavía que tiene un poco de uso de razón y dice, pues lo que está diciendo es verdad, ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? Ahora, el pastor Lindel se justificó de esta manera. Si Mark quería decir eso, debería haberme lo dicho a mí primero. Mateo 18. Matthew 18. Si tu hermano te ofende, ve con él en privado. Hablé con Mark durante media hora. No dijo ni una palabra de eso. Tenía una línea. Si quería decirlo, podía decírmelo. Puede que no estés de acuerdo conmigo. Puede que no estés de acuerdo con él. Pero somos hermanos en Cristo y hay una manera correcta de manejar esto. Él dijo, debe decírmelo a mí primero. Estuvimos hablando media hora ya y no me dijo nada. ¿Por qué no me dijo que eso no le gustó? ¿Por qué sin informarme viene aquí al frente y le dice a todo el mundo? Y se justifica en Mateo. Exactamente, Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Usó la palabra. Lindel tiene razón. Driscoll no debió haberlo hecho. Lo hizo quedar mal delante de todos esos hombres. Le hizo un daño enorme a su evento. ¿Está usando bien la palabra, Lindel? Bueno, les voy a dar mi opinión. Yo creo que no. Yo creo que no porque el texto de Mateo dice que cuando un hermano peque contra ti, lo que Lindel hizo al llevar a este stripper delante de un grupo de hombres no es un pecado contra Driscoll. No le hizo nada en sí a Driscoll. Es un pecado contra la palabra de Dios, contra la iglesia de Cristo y contra los varones que tiene ahí al frente. Es un error público. Y como es un error público, pues públicamente se tiene que denunciar. Aquí no estamos hablando de que él le hizo algo personal a Driscoll y Driscoll lo hizo público. Si hubiese sido así, efectivamente hubiese violentado lo que nos enseña Mateo. Pero no es así. No fue eso lo que sucedió. Es algo que se hizo público, que en vez de edificar seguramente hizo daño. Algunos de esos varones sufren incluso con el pecado del homosexualismo. Así que esto no les ayuda absolutamente para nada. Ver un stripper masculino ahí. Así que como es algo público, se tiene que denunciar públicamente. Y voy a comprobarlo bíblicamente. Gálatas capítulo 2 verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Luego el verso 14 dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya he mencionado este ejemplo en otras oportunidades. Pedro fue hipócrita. Se juntaba solamente con los judíos e ignoraba a los gentiles. Y dice la palabra que Pablo lo encaró cara a cara. Se lo digo ahí. Pero ¿cómo dice el verso 14? Que lo hizo en público, delante de todos, dice la escritura. Delante de todos. Si no hubiera sido Pedro, sino Lindel, hubiera dicho. Pero ¿por qué me lo dice en público? Llámeme a solas. No violente, Mateo. Hubiera dicho eso. Pero no es así. Porque lo que estaba haciendo Pedro era algo público. Que hacía daño al grupo. Por eso, Pablo lo encara delante de todos. Y hace público el error de Pedro. Así que lo que Mar Driscoll hizo, creo yo, es completamente correcto. Ahora, alguno dirá. Pero es que lo invitaron, era un invitado. Le pagaron el pasaje. Lo llevaron hasta allá. Le dieron comidita. Le dieron hospedaje. ¿Cómo va a ser? ¿Y entonces qué? ¿Tiene vendida su conciencia porque lo llevaron hasta allá? Entonces no puede decir la verdad del evangelio porque le pagaron. Entonces ya está comprometido con el asunto, ¿cierto? Ya no puede decir las verdades en la cara a nadie. Porque cuidadito, y era el que lo invitó. ¡Qué pena! Discúlpeme. Perdóneme, pero discúlpeme. La verdad está sobre todas las cosas. Y si alguien o en algún evento o alguna cosa está haciendo algo contrario a la palabra de Dios. inmoral y que debe ser señalado y acusado, pues se hace. Porque para eso lo invitan a uno. Para eso lo llevaron a Driscoll, ¿no? Para predicar la palabra. Y si en medio de su predicación de la palabra tiene que denunciar a los mismos que lo llevaron, pues tiene que hacerlo. ¿Cómo se va a quedar callado? Eso sí sería doble moral. Es que esa no era la manera. Tenía que haberle... No, ¿cómo que no era la manera? ¡Claro que era la manera! Porque públicamente había causado un mal. Públicamente tenían que denunciarlo. Si no quería quedar mal delante de todos esos hombres, Lindell debió haberlo pensado dos veces. Estoy seguro que él sabía que era un stripper. Es que se encuentra en Google cuando usted pone el nombre de ese señor Alex Magdala. O Magala, como se llama. Usted lo busca en Google y le salen todas las fotos de stripper. No me vengan con el cuentico de que ellos no sabían que solamente les parecía un show inocente. No vengan con esas cosas. Y es que en esto se ha convertido la iglesia. No solamente esta. No solamente estas mega iglesias en Latinoamérica. Hay una cantidad. Shows absurdos. Tontos. Espectáculos para entretener. Tontos. Eso es lo que se ha convertido mucha iglesia. Y nos hemos olvidado de los métodos bíblicos, de los métodos de Dios. Y queremos inventarnos métodos nosotros. Haciendo shows y cosas. Y ahora los hombres nos vamos a una montaña. Y allá entonces aprendemos a ser machos teniendo que escalar y trepar. Y pasar por el barro y haciendo pactos secretos. Todas esas cosas no son bíblicas. Y si no son bíblicas, no sirven. Puedes sentirte muy aliviado y muy fuerte después. Y puedes sentir que has hecho mucho bien en tu vida. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad del Señor o que sea algo bíblico o correcto. Generalmente estos hombres que van a ese tipo de reuniones. Y que después salen muy felices. A los pocos meses están otra vez llenos de problemas. Porque lo único que realmente cambia nuestra vida. Manera de pensar, sentir y actuar. Es la palabra de Dios predicada. Punto. Así de sencillo. Así de simple. Pero nosotros queremos es buscar medios por nuestras propias manos. Nuestras propias herramientas. Hacer shows y cosas. Porque a los hombres les gusta eso. O igual pasa con las mujeres o con los jóvenes o con los niños. Se inventan cosas porque a ellos les gusta eso. Y entonces si les gusta eso, los atraemos ahí y ahí les predicamos. Es que es primero la predicación y después lo demás. La mayoría incluso de estos hombres que estaban en ese evento. No, eran cristianos. Eran hombres que ya conocían al Señor y que ya asistían o asisten a muchas iglesias. Entonces no me vengan con el cuento. De que no. Eso era para... No, no, no. Finalmente. Después de que echaron a Driscoll de la tarima. Lo echaron literalmente. Echao. Parece ser que se reconcilió. Ellos siempre han sido muy amigos. Lindell y Driscoll. Y aunque yo no admiro para nada a Mark Driscoll. Creo que lo hizo bien. Creo que fue correcto lo que hizo. Pese a que es muy amigo de Lindell. Son dos personajes por el mismo estilo. Y parece que se reconciliaron al final. Esto cambia eso y yo Mark y hablamos. Salimos fuera cuando podíamos estar solos y podíamos hablar. Y hemos reafirmado nuestra amistad. Y Mark, quiero que sepas. Que eres un regalo para el reino. Eres un regalo para James River. Eres un regalo para Debbie. Y para mí nos has ayudado en cosas. Has sido amable con mi familia y con mis hijos. Y te quiero. Y le dije a Mark, escucha. Él dijo, jare lo que quieras. Yo dije, bueno, si estás dispuesto. Y podríamos entrar y hablar. Voy a dejarle hablar en un momento. Si estás dispuesto. Quiero que vuelvas a hablar. Quiero saber de Elías. Vamos. Vale, para. Basta. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán charlado? No lo sabemos. Esperamos que Dios tenga misericordia a todos y cada uno de ellos. Y tengamos cuidado. Dejemos de inventarnos tonterías en la iglesia. Dejemos de mirar a ver qué cosa loca hacemos. Ahora traigamos patinetas y ahora todas esas musarañas y todas esas bogadas no sirven para nada. Y predicamos una palabra bien laxa. Nada de Biblia. Solo testimonios. Solo historias y cuentos. No profundizamos en el texto bíblico. La gente no va a cambiar a punta de shows tontos. Y de personajes en camionetas. Y peleando en rines de boxeo y strippers. No. La palabra. Volvamos a la palabra. Varones. Queremos aprender a ser varones de Dios. Volvamos a la palabra. Ahí está todo. Estudiemos. Hagamos conciencia que necesitamos estudiar y profundizar en las escrituras. Bueno. Ese es mi punto de vista. Con todo respeto. Creo que lo hizo bien. Y me reafirmo en eso. Uno no puede vender su discurso porque fue fulanito o sultanito el que lo invitó. No. ¿Qué piensa usted? Colóquelo aquí. En la caja de comentarios. Dele like. Suscríbase. Comparta este video. Ayúdenos. Porque todo esto edifica. Toda esta reflexión edifica. Esto no es simplemente por atacar un pequeño evento que tuvo un pequeño errorcito. No, 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 no. Esto es todo un sistema de errores tremendo. Escriba aquí su opinión. En la caja de comentarios. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Peros en la Lengua de Biblia Libre.